Otra vez, por favor, otra vez. Vamos a las dos circulares. Izquierda, dos, tres, derecha, seis, siete. Venga, a la media luna, gira al chico y a la izquierda. Haga el hombro derecho. Izquierdo, derecho y salga hacia adelante. Derecha abajo, izquierda arriba, pasa detrás y ahora adelante, cambia el paso. Pase, tres, cinco, seis y siete. Pasa detrás. Cinco, seis y siete. Un, dos, tres. Cinco, seis. Ahora sale, cambiando el espacio otra vez. Piso, 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 piso. Un piló. Y un básico, estamos con el espalda, no está fuera. Más, un, dos, tres. Y las hermanas son brazos. Cambiamos para la volcana. Cinco, seis y siete. 1, 2, 3, 5, 6, 7, giramos los dos, las gemelas, piso, junto, piso, junto, derecho, la cabeza recoge a izquierda, ¿sabe? Cambio el paso, piso, 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 deisor, una, dos, una, dos, uno, otra, dos, otra, dos, una, dos, otra, dos.